Para que nunca se ve de una taza en un día Aquí se abre el candil, señores, hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a agarrar más la paz Para que vuelva al barril, los seis de las semanas Tengo como ochenta y pico Yo tengo como setenta pero ya no pico Oye, ya te hiciste el examen ese de la próspita Si, fui con el doctor ese, Bernabúlez Pero ahora me salió mi vieja con otra chingadera Una chingadera Una pinche enfermedad que tiene Que se llama la menospausia, esa madre Que se llama la menospausia, esa madre Tengo como la gente sabe como elimina Que aquí se llamas lejas sin viera S oppa Somos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!